La Casa de los Famosos es el reality producido por RCN Televisión y la plataforma Vids. Luego de cuatro meses, al aire llegó a su fin, dejando como indiscutible ganadora a Karen Sevillano, quien llevó los 400 millones de pesos y se convirtió en la vencedora de esta primera temporada. En cuanto al segundo lugar, este lo terminó ocupando Julián Trujillo, quien se convirtió en otro de los favoritos por parte del público. Pero luego de los resultados, las diversas declaraciones y críticas no se hicieron esperar. Las más destacadas se dio por parte de la Negra Candela, quien aseguró que las votaciones de la Casa de los Famosos habrían sido un fraude. La Negra Candela, desde el inicio de la Casa de los Famosos, no dudó en referirse a cada una de las cosas que se iban viviendo dando su opinión frente a la veracidad y aquellas mentiras que se habrían dado a lo largo del programa. Una de ellas se dio con Alejandro Estrada y Nathalie, asegurando que la situación se habría salido de control, pues se habrían acordado a hacer todo para seguir adentro del reality. Antes de la gran final del reality, la Negra Candela no dudó en referirse al tema, dando como ganadora Julián Trujillo e incluso poniendo en duda el segundo lugar de Karen Sevillano. Sin embargo, la verdadera situación terminó siendo otra. Ante el hecho, la Negra Candela volvió a referirse luego de la gran final del programa, siendo parte de la red viral donde se encargó de referirse a que los resultados puede que hayan sido cambiados. A él sucedió algo extraño. Dicen por ahí que durante una entrevista de Karen en Bislin a Tejero dijo, cuidado, no suelte la sopa. Además, se tejen muchos rumores acerca de quienes sí están dispuestos a soltar la sopa sobre los secretos que se vivieron al interior de la Casa de los Famosos durante los cuatro meses que duró al aire, de donde salieron otros tres millones de seguidores. A no ser que ella, la segura, haya prestado a sus seguidores fueron algunas de las declaraciones que agregó la Negra Candela. Y es que uno de los detalles que sin duda la podrían adudar frente a los resultados finales de la Casa de los Famosos tiene que ver con que Sevillano, quien se llevó el triunfo, cuenta con dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram y el resultado total de sus votos fueron cinco millones. Es decir, que a pesar de ser una reconocida clara de contenido, el número de votos pudo llegar a tener. Por lo pronto, la Casa de los Famosos llegó a su fin en su primera temporada y en medio de su gran final terminó confirmando que en 2025 le darán paso a una segunda temporada.